¿Ves algo de malo en esta foto? No, no veo nada malo. ¿Seguro? Sí, claro, no veo nada malo. ¿Por qué es más fácil decirle gordo a un hombre que a una mujer? En mi caso, yo cuando veo una amiga que es gordita y me preguntan, yo siempre suelo decirles que la verdad no, si se ven gorditas que traten de bajar un poco de peso y todo eso. Te mostré la imagen de una chica y me dijiste que no había nada malo. No, no le veo nada de malo, la verdad. ¿Para ti no es mala la obesidad? La obesidad en tema de salud sí está mal para uno mismo, pero, o sea, yo puedo ver a una persona en la calle y la veo normal, como una gorrita normal, ¿no? ¿Ves algo de malo en esta foto? No. No. ¿No? No. ¿Seguro? No, no veo nada de malo. Es una foto que estoy tomando en el espejo. No, no veo nada de malo. Así es. ¿Para ti no es malo el sobrepeso? Bueno, para mí sí es malo, pero tampoco creo que hay que discriminar a las personas que están así, ¿no? ¿Qué ve de malo en esta foto? Su barriga, todo esto. ¿Ves algo malo en esta foto? No puedes tapar el sol con un dedo. No puedes. A yo tampoco. No, peor, weón. Puta mía, para mí, yo no soy Arnold Schwarzenegger, ¿no? No soy, no soy psicoculturista, ¿no? Pero estar así es mal, weón. Te cagas la vida. ¿Ves algo de malo en esta foto? Si lo digo, me meten un fresco, más o menos, sí que sí. ¿Por qué crees que es más fácil decirle a un hombre gordo que a una mujer? Porque el hombre, por ahí lo toma más chiste, lo toma más relajado, pez. Tomo así, ya de naturaleza somos así. Nosotros lo decimos para joder, una cosa. Para las chicas al ser más sensibles, por caso psicológico, eso sí, pez. ¿Ves algo de malo en esta foto? Sí. ¿Qué cosa? Que está gorda. ¿Qué opinas que a una mujer con sobrepeso le dicen, amate como eres, ama tu cuerpo, y a un hombre no? No tanto. A mí me parece una huevada. Creo que para los dos debería ser el mismo discurso de que está mal. Porque yo soy obeso, o sea, yo llego a pesar, cuando tenía 15 años, pesé 110 kilos. Y, pucha, ha sido feo. Y la verdad es que creo que es normal que te juzguen. Y está bien que te juzguen, porque es una acción mala que estás cometiendo. Es una acción que estás yendo en contra del propio cuerpo, del propio cuerpo de salud. Quizás no está bien todo el bullying que hacen, pero sí está bien que le digamos a la sociedad, oye, está mal, que hágase, está mal, que no se ha disciplinado con tu comida, está mal que comas tanta chatarra, está mal que hagas todas estas cosas porque al final te vas a morir. O al final va a ser una carga social que va a ser cargado por el Estado y por el sistema de salud público. ¿Ves algo de malo en esta foto? Sí. ¿Qué cosa? Tiene obesidad. ¿Por qué crees que es más fácil decirle gordo a un hombre que a una mujer? Que el hombre no se siente mal. ¿La mujer sí? Sí. ¿Ves algo de malo en esta foto? No. No veo nada malo. ¿Segura? ¿Sí? Claro, no veo nada malo. ¿Ves algo de malo en esta foto? No. No. ¿No? No. ¿Segura? No, no veo nada de malo. Es una foto que se está tomando en el espejo. No, no veo nada de malo. ¿Ves algo de malo en esta foto? Sí. ¿Qué cosa? Que está gorda. ¿Qué recomienda a una persona pobre ahorrar para una educación privada, técnica o para una universidad del Estado? Para una universidad estatal. ¿Por qué? La universidad del Estado es lo mejor que hay y a nivel internacional las universidades más importantes de Latinoamérica son las universidades públicas. Entre ellas podemos hablar la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Asunción, Paraguay. ¿Qué recomiendas a una persona pobre ahorrar para una educación privada o estudiar en una universidad pública? El pobre no va a tener suficientes recursos económicos para poder pagar, pero para eso está el Estado, que garantiza la educación. ¿Qué tanto vale la pena esforzarse para ingresar a San Marcos cuando lo que pagaste en una academia podría costear una carrera técnica? Estamos viviendo en una época en que la información está disponibilidad. Hoy en día, si yo fuera muchacho de 18 años, que estaría recién salido del colegio y no tuviera las posibilidades de poder ir a una academia, lo haría con YouTube. Tenemos la disponibilidad de videos, de contenido cultural como nunca antes en la historia y con eso es suficiente para poder ingresar. Así es. Si ustedes tuvieran la decisión de poder evitar que las personas con privilegios económicos postulen a San Marcos, ¿lo harían o no? ¿O lo dejarían como está? No pienso que yo esté en la capacidad de poder decidir eso. Yo creo que lo dejaría como está porque al fin y al cabo el examen es meritocrático, ¿no? No se basa mucho en lo que... Yo creo que cambiaría un poco el examen de DECO, o sea, tal vez cambiaría algunas cosas el examen. Un mejor filtro, un mejor filtro, ¿no? Claro, sobre todo si... El filtro no tiene nada que ver con lo económico. Claro. El filtro tiene que ver con los conocimientos que uno tiene para ingresar. Pero una buena alimentación te...